Vamos a dedicar esta noche, esa canción muy esencialmente para el Juanito Lai que nos está acompañando en este programa especial Una canción para la banda que nos acompaña, la banda que está presente en este programa especial La María de Compasión José Manuel es un sonido super luky Eso es el 19 aniversario Rigo, sonido Luis, Dios mío Luis Malas Hagamos historia, Juanito Lai, hagamos historia Llegó la hora, llegó la hora Rigo Méndez, Dios mío, hagamos historia Sonido super luky ¡Suéltalo el sabor! ¡Sí, señor! Hagamos historia Que suene, que suene perrón Matita 52 ¡Dos, dos, dos, a Sonia! El famoso Chamba un champarro Es el cachorro bichote Maravillas en Musi está dura Para Kenny de Colón es el estúpido 18 Chamaco bimba Chamaco bimba La acción imprescente Esa ni tu cumbiazo, perro Tomo el Pamo y la mujer dormida Es que existe en Guadalupe reconocida Porque tubantismo La缘ación más chida Que puso en los increíbles Invencibles en los éxitos De por vida Hoy contigo Supernuki, nos pasamos a dar bienvenida a la Romantic Peewee, baby. Esa noche mi chamanco Ñaberito Erick, para Caño Gas en Bibi. Alice Epidakis, para Miggi Tapia. Mi chamanco Sonic. Mi chamanco Sonic, que año para Johnny Juggies. Me he beso chicles y marí. Qué bonito nombre, partilita. Me sangren tu cumbiaza perrot. Bailando la cumbia perrona. Baila, baila. Baila, 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 baila. La cumbia perrona. Supernuki, suc, 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 súpernuki. ¡Que ha hecho nada, que ha hecho nada! Esquina, esquina, de lado a lado. Panas rрупción, sangre sonidora contigo. Ya tengo donde es Toto Camina. Representando al menos menos Moki, Lomo, Mayri Hermosa, María, Ortiz Bellita, Anita, Pompeji Marcos, Eslumi, Vambos Paraónico, Latino Ivancito En el guarnamento El junior, el bioco, Miguelito Dígalo El gitano de todos los zapatos, Superlucky Sí, señor José Moreno Es Superlucky Me ha hecho nada, me ha hecho nada Y el sin nuevo aniversario El sonido de Twiz, el villano del sabor Porque no andamos de su muerte Mucho menos andamos de parranda Ya llegó la alga Se llegó caer toda la banda Siete aniversarios Invencibles En los sácticos, Nueva York, Maki El ya Benito, Big Wibuti Eric, Gladio, Bill Para mí, que casa, el Yankee El machaco, Marelin El negro, Sonic, Tapia Yankee, Benito, Yanjo, Chicles El Johnny, el pequeño La pequeña, Edith Muñoz Ya llegó mi chamaca, Edith Muñoz Ya llegó nuestra noche El lente cachondote El lente más cachondote El Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Más allá Acá más historia, Juanito Ya venimos, ya llegamos Y famosos del barrio Super Luque nos reportamos El famoso Y famosos ruso Kevin Junior, Smiley Chido Junior Bueno Martero Axelito Matrix Y famosos del barrio Dios mío Pura chulada Pura chulada No somos copia Mucho menos Invitación somos Invencibles Éxitos Por muchos invitados Jamás igualados El Romante Pim Wibuti Ya Benito Eric El Claudio Dardo Pacheco Darme a bueno Unéctodos Gustavo Memo Para Vicer Vique Yasot Para Christian Ebranian El Jacky Zemeckis Para eso Es este Super Luque Super Luque Super Luque Super Luque Sonido Super Luque Juanito Por aquí Juanito Por allá Más allá Porque no somos No somos No somos como el humo Subimos y bajamos Nunca bajamos No de las 52 Ya nos reportamos No de las 52 Dos stream presentes Venga esta noche Para el Colores El bandito Maravilla Lali Chamuco El cachorro Venga esta noche Mi chamaco Chapo El nata Junior Del ángel El pachón El trap Y Gio Todos los que mataron El pachón Y las 52 Ay ese pinche pichón A mover las patas Ahí dice Pochoco Padre Se equivoca Se equivoca Ese pichón Juanito 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 Hagamos historia Juanito Life Juanito Life La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Para mi compadre El sonido Rebux Se oye con El sonido Rebux Juanito Juanito por aquí Juanito por allá Y más allá El este más cachondote He hecho nada Sí señor Van a papi chuno Van a papi chuno Huiscosa Y la dirección Morillas Rojas Siempre Superlucky De corazón Superlucky Lo que madrazo De madrazo Atiende esta noche Atiéndenlo Y El Romón El Romón Los románitos Tres angelitos De ríos En el chamba Chatos El derga Porquiquis El mamú El morruco Checos El chomos 48 Superlucky De corazón El chomos El chomos Son chaval en H2 En este canal Super Lukey Un saludo para el papi chulo Super Lukey de corazón La Dablamanía de Vetefecto Luca La Dablamanía Vetefecto Luca Y los pequeños forever hoy Y la banda de Trapa Guerrero Trapa Guerrero Dios mío Trapa Guerrero presente Super Lukey Haga más historia Sonido Super Lukey La banda que nos está acompañando en este programa social